Eso, muy bien, ya está acá la pantalla infinita, es una cosa de recontra tecnológica. ¿Dónde quieres estar? ¿Tus deseos, esas realidades acá? Bueno, quiero que me cumplan el deseo de ir a Disney, por favor. Ahí está, es linda, es del castillo. Suéltalo más. Mira, esto sale a nivel nacional en todo el Perú, después en Facebook, en YouTube, en Instagram. Así que nada, tranquila. ¿Listo? Ay, Dios mío, tengo miedo. Muchas gracias. Gracias. ¿A qué artista te llevarías a una isla desierta? Ya, pero ¿qué? ¿Es hombre o mujer? Depende. Ay, no sé, a ver, una de mis artistas favoritas siempre ha sido Shakira, entonces creo que se me cumplirá el sueño de conocerla y estar en una isla desierta con ella. Y a ver, ¿qué más? ¿Canta tu canción favorita de la infancia? Ay, mi favorita de la infancia. Bueno, hay un guaynito que es la primera canción que canté en mi vida y que se llama Paloma Torcaza. Espero que les guste. Paloma Torcaza, Torcaza, Paloma, dueña mía, ¿qué me habrás hecho? Dueña mía, ¿qué me habrás hecho? ¿Y a cuál era tu apodo en el colegio? A ver, yo siempre he sido una niña tranquila, la verdad. No, en serio, nadie se metía conmigo, no, pero creo que, o sea, creo que todo el mundo me conocen por este apodo y creo que, creo que casi nadie se va a olvidar, todo el mundo siempre, de hecho, en la despedida de mi colegio me dijeron, Wendy, o sea, tenían que decir unas palabras a todos los alumnos y yo me dice, Wendy, o sea, creo que siempre te vamos a recordar por la tetita. O sea, yo esperaba unas palabras bonitas, ¿no? Así como que te dedicaba, así como que ha sido una buena alumna dedicada y así. No, siempre te vamos a recordar por la tetita. Bueno, igual es una canción que me guarda mucho cariño. Ah, cambio de fondo, a ver. Quiero saber la nieve, me gusta la nieve, me gusta, me gusta la nieve. Ya, ya siento el frío, ya siento el frío. ¿Qué le dirías a los criticones? ¿Sabes qué le dirías? Bien, tengo tres palabras para ellos, nada más. Chao, chao, chao. Como mi canción. ¿Qué haces si al salir de la ducha no hay toalla? Oh. Ah, sí. A ver, ¿qué hago? Bueno, le digo a mi mamá que me lo pase. ¡Mamá, ayúdese! Como siempre, es la única solución, chicos. Rapidita, ya, ¿ok? ¿Guayno, latin pop o reggaetón? No, siempre el guayno, siempre con las raíces, con la identidad que me identifico. Con la identidad que me identifico, me encantaba. ¿Perros o gatos? Es gatos, me gustan más los gatos. No, por favor, ya basta, yo. Como dice mi canción, no me pidas la tetita que ya fue. ¿Tetita o cerveza? Bueno, yo no tomo, así que la tetita, porque hay que dar un mensaje, ¿no? Que las mamás tienen que dar la leche materna a los niños, por favor, no se olviden. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ay, ¿por qué me hacen estas preguntas? ¿Dice Susy Díaz o la Tigresa? Ya, a ver, bueno, a Susy Díaz no tengo el honor de conocer, la verdad. A la Tigresa sí, a la señora Judith, si la conozco, pues obviamente a la Tigresa. ¿Cuál fue tu mayor roche en las redes? Wow, mira, ni bien leí la pregunta, ya tengo la respuesta así, súper clarísima. Pero me da roche decirlo. Me da roche decirlo. Pero creo que es algo que muchos lo vieron, se volvió viral. De todas maneras. No me gusta recordarlo, la verdad. Es un TweetCam cuando existía el TweetCam. Cuando la gente decía TweetCam, y ahora ya es en vivo en el Facebook, en Instagram. Pues yo hice un TweetCam con mucha gente, con mucho público, cerca de 10.000 personas en vivo. Y pues había algunas personas que, ¿cómo se puede decir? Que me trolearon en vivo. Y bueno, ese fue uno de los marroches de mi vida. ¡Qué marroches! ¡Listo! Es ese que te decían los nombres feos, ¿no? Sí. Y ojo, a mí también me lo han hecho, tranquila. Pero sí, o sea, todo el mundo lo han hecho. Saluda. Bueno, era muy chiquita. El mocazo, esa gente, ¿no? Sí. ¿No? Vení, caro. ¿A quién? Vení, claro. Que hasta ahorita no entiendo a algunos, o sea, de verdad. ¿No? Hasta ahora no entiendo el dolor de los sentidos de algunos. O sea, si yo te pido a que le mandes saludos a un amigo. No, 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 ya no, ya no. Ya no. O sea, no, no. Bueno. Wendy, ha sido súper divertido. ¿Te ha gustado o no? Sí, 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 ya. Y esto en edición va a quedar lindo. No te preocupes. Ya, perfecto. Bueno.